Chica es un grito Hombre es un silbido Dice Te has perdido que lo que vi Simplemente me enamoré Vida, la mamá Otra canción Consentando por la alegría Simplemente me van dentro de mí Amándote con frenesí ¡La chica es un grito! ¡Quiero que bailen! ¡Párense, párense! ¡Quiero que bailen a su esquivo! ¡Epa, epa! ¡Abre las caderas! ¡Esas caderas! ¡Esas caderas! ¡Esos pasos! ¡Que te bailen! ¡Viva! ¡Que sonríe el que yo que vi! ¡Simplemente me enamoré! ¡Viva! ¡Se encanta como la alegría! ¡Se vengan dentro de mí! Cuando te confedecí Recuerdos siempre llevaré Puedo te jugar Donde te entreguen mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo te jugar Donde te conocí ¡Échale! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso María! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Vamos a viva! Mi querido Perú Lugar de tantos recuerdos Donde se lo ve mi amor El primer beso Aquí en Barcelona también La chica es un rico ¡Estamos de fiestas! ¡Estamos de fiestas! Recuerdos siempre llevaré Pueblo de juzgar Donde te entreguen mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de juzgar Donde te conocí Recuerdos siempre llevaré Pueblo de juzgar Pueblo de juzgar Donde te entreguen mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de juzgar Recuerdos siempre llevaré Donde te conocí ¡El río Mantaro! ¡El río Mantaro! ¡El río Mantaro! ¡Tú que sabes de este jamón! ¡Tú que sabes de este jamón! Sabes que te amo con pasión Plaza de la Constitución Testigo de nuestro jamón Sabes que te amo con siempre ¡El río Mantaro! ¡El río Mantaro! ¡Tú que sabes de este jamón! ¡Tú que sabes de este jamón! Sabes que te amo con pasión Recordar Sin embargo Los besos que yo te daba Con mentiros aquí te llegan Y nadarás hasta la muerte ¡Ézzias! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Es fácil! ¡Cuidado con las siete putas paixando! ¡Jajajaja! ¡Dicen! Recordar Sin embargo Los besos que yo te daba Con mentiros aquí te llegan No ganas hasta la muerte Para mis amigos, residentes peruanos aquí en España, Barcelona Un abrazo fuerte, muchas bellezones del Poeta de la Canción Marco Antonio Moreno, saludos para ti también Para mi Chuto Chuto de oro Claro, Chuto de oro Para Guanchita, para el Príncipe Para todos mis amigos que están con nosotros Para el Chuto de oro de Castellana, Mayes Por supuesto, hermano, por supuesto Un abrazo fuerte, bellezones del Poeta de la Canción Marco Antonio Moreno Muchas gracias, Artista Para mí, bueno Ah, aquí son clavecitas Bueno, ya estamos Ya hemos hablado con el señor Marco Antonio Moreno No, 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 no Gracias.